Y continúa vigente el aviso de alerta para el centro y sur de la provincia de Buenos Aires y también para el este de La Pampa por precipitaciones intensas, acumulados de precipitación entre 80 y 100 milímetros. Por lo tanto, el pronóstico nos está indicando en esa zona que continuará el tiempo inestable, especialmente en el sur de la provincia de Buenos Aires. En el norte habrá un mejoramiento temporario durante la mañana, luego a la tarde un periodo de inestabilidad, algunos chaparrones en forma aislada y ya a partir del día viernes, buen tiempo. Mejoran las condiciones meteorológicas en toda la región. En el sur, el ingreso de aire frío provocará algunas precipitaciones en el sur y a lo largo de la región cordillerana, descenso de las temperaturas y vientos bastante fuertes. En la región de Cuyo, buen tiempo allí, poca nubosidad, máximas de 21 a 23 grados. Sobre el noroeste seguirán las lluvias en Jujuy, Salta y Tucumán en forma muy débil. En el noreste seguirá el tiempo cálido y mucha inestabilidad en Misiones y también en Formosa con algunas tormentas en forma aislada. Aquí en la ciudad de Buenos Aires tendremos que esperar mañana, entonces un periodo corto de inestabilidad durante la tarde con máximas de 25 grados, algunos chaparrones, pero ya a partir del viernes mejora el tiempo, máximas de 26 grados, el sábado 22 grados con vientos del sudoeste y descenso de las temperaturas. Como siempre, la información abriendo el Servicio Meteorológico Nacional. Muchas gracias a Gaby, a ustedes por estar allí, nos estamos despidiendo, los esperamos mañana puntualmente a partir de las 8 de la noche. Como siempre, la despedida con los temas del Día de Visión 7 Central, hasta mañana. La Presidenta Cristina Fernández recorrió la zona afectada por la inundación. La provincia de Buenos Aires confirmó que ya son 48 los muertos en la ciudad de La Plata. Después del temporal, la ciudad busca recuperarse luego de la tormenta que causó 6 muertos. Varios barrios siguen sin luz y cientos de hogares y comercios afrontan pérdidas totales. Lo decíamos, la jefa de Estado recorrió las zonas afectadas por la inundación en la ciudad de La Plata, dialogó con los vecinos, luego también recorrió otra zona afectada, en este caso en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio Mitre. Gracias por ver el video.